Vale, gente, como siempre, dejadme un segundito que compruebe que va todo bien, que se ve la imagen y que se me escucha, y empezamos. Vale, ya veo que funciona, así que nada, vamos a comenzar. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Soy Raver135, bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de League of Legends, y la verdad es que llevo mucho tiempo sin hacer directo de LOL. La verdad es que estaba un poquito con el nuevo cambio de maestrías y tal, estaba un poquito desanimado y no me apetecía hacer directos más que nada porque quería ver un poco cómo funcionaba todo y todo el tema. De hecho, hasta el martes no empecé a subir al canal vídeos de Rankeds de la serie Road to Gold, ya sabéis, y es que ya os digo, he estado un poquito mirando, también probando campeones nuevos, porque, como ya sabéis, yo no llevo muchos campeones, de hecho no llevo ni un año jugando y, claro, jugar todos los campeones es complicado. Empiezo a tener bastantes, pero, bueno, y nada, vamos a darle, ¿no? Vamos a jugar un poquito. No voy a jugar Ranked hoy, ¿vale? Todavía no, ya veremos. A lo mejor la semana que viene sí que juego alguna, no os prometo nada, ya veremos. De momento he jugado, creo, tres o cuatro, o algo así, y tengo preparadas unas para la semana que viene, otra partida para la semana que viene, ya la tengo grabada y editada y todo, y no sé si la subiré el martes o el miércoles. Pero hoy vamos a jugar un poquito de... Uy, ¿qué le pasa a esto? ¿Que no tira? Ostras, hace un momento estaba jugando, no sé qué ha pasado. A ver, vamos a cancelar, vamos a volver a jugar. ¿Qué le pasa a esto? LOL, es la primera vez en mi vida que me sale el relojito este. No sé si reiniciar... ¿Qué le pasa, tío? Vamos a hacer una cosa, voy a reiniciar el de esto porque no sé qué le pasa. Se le ha ido la pinza, eh. A ver, vamos a cerrar ventana directamente. Disculpad, chicos, es lo que hay. LOL, no sé por qué no se me abre ahora. Vale. No me deja comenzar, me pone que no está disponible, tío. LOL. ¿Qué ha pasado, tío? O sea, vale, os lo enseño, ¿vale? Para que lo veáis. No me deja, tío. O sea, ¿qué leches es esto? LOL. Me pone que no está disponible... Uh, a ver, ¿qué pone aquí? Sabemos que hay algún problema que está provocando que no carguen las partidas y estamos trabajando para resolverlo. LOL, pero sí, os prometo que hace una hora yo estaba jugando. Pues nada, nos vamos a ir a Latinoamérica, chicos. Nos vamos a... A LAN Norte. Y ya está. Lo malo que tengo que... Vale, no, perfecto. Vale, no sé por qué no se ve, ¿eh? Se debería estar viendo. Vale, ya se ve. Vale, pues nada. Eh, cambio de planes, gente. Nos vamos a Latinoamérica Norte. Lo siento, chicos. Os quería enseñar nuevos campeones y tal, pero no puedo porque justamente ahora no sé qué ha pasado que... Que en Europa ha petado algún servidor, lo que sea, y no podemos jugar. Así que voy a estar jugando en Latinoamérica Norte, por si queréis apuntaros o lo que sea. Lo malo que aquí solo soy nivel 10. Hostia, qué faena, tío, ¿eh? O sea, qué fuerte me parece que no pueda jugar, tío. En fin. Lo que hay. Venga, vamos a jugar aquí. Vaya fail, ¿eh? He estado jugando hasta tarde, os lo prometo, ¿eh? Hasta las 5 más o menos he estado jugando después de comer, de 3 a 5. Ahora son las 6 y cuarto aquí donde estoy yo. Y estaba jugando tan tranquilo. Y digo, ah, luego hago un directo. Me he parado, he ido a hacer cositas. Y digo, venga, va, voy a hacer un directo. Y resulta que no funciona el servidor. Perfecto. Gracias, Rito. Menos mal que tengo esta cuenta aquí en Latinoamérica Norte. Aprovecharemos y la subiremos un poquito. Vaya fail, tío. Yo que os quería enseñar nuevos campeones que estoy jugando. Qué lástima. En fin, así es la vida. Lo malo es que aquí tengo un ping bastante alto. Tengo como 160 de ping. Claro, estoy jugando en un servidor que está, pues, yo que sé, a 6.000, 7.000 kilómetros. Ya estoy jugando desde España, o sea, desde Europa, en un servidor de Latinoamérica. Lo raro es que me funcione el juego, ¿sabes? Vaya fail, tío. Echaremos esta partida, ¿vale? Y cerraré a ver si lo han arreglado lo otro. ¿Vale? Y cambiaremos de servidor a ver si lo han arreglado. Yo supongo que sí. Espero que sí. Bueno, a ver si quiere entrar en partida. Esta es una de las cosas que pasa, ¿no? Como estoy en un servidor que está muy lejos de aquí, me cuesta encontrar partido. Tiene sentido. Bueno, veremos a ver si entra o no. Voy a mirar por internet a ver si dice algo. Sabemos que hay algún problema que está provocando que no carguen las partidas. Estamos trabajando para resolverlo. Nada. Es que no te deja ni entrar ni nada. Lo raro es que no te deja entrar en el... O sea, no me dejaba ni meter contraseña ni nada. O sea, aquí pone que la tienda está online. Pero es mentira, ¿sabes? La tienda no estaba online. Vale, el cliente tampoco está disponible. Vale, vale. Os paso el enlace por Twitter. Bueno, ha encontrado la partida. Perfecto. Vale, yo jugaré lo que me digan que juegue. Hola. Qué fuerte, tío, que esté caído. A ver qué coge la gente. Bueno, me voy a tocar support, ¿no? Me imagino. Si me va a tocar support, pues... Me cojo a luz. Una decisión táctica invocador. A ver, no sé ni qué maestrías llevo aquí ni nada. Bueno, de hecho no tengo nada. O sea, runas y maestrías... Tengo esto. Vale. Es que soy nivel 10, no tengo nada. ¿Puedo poner otro aquí? ¿No? ¿Cómo que no? Ah, no, claro. Son 11. Vale, vale. Bueno, pues nada. Jugaremos aquí. Jugaremos de smurf. Lo bueno es que aquí todo el mundo habla castellano. O sea, habla español. Está bien. Venga, va. Iré mirando en la web a ver si lo arreglan. O sea, se ha caído el servidor hace 24 minutos. Qué mala pata, tío. La verdad. Ya os digo, iré mirando. Iré actualizando la web y cuando vea que se lo han arreglado. Si es que lo han arreglado. Si son las 8 y no lo han arreglado, pues oye. Otro día, ¿no? Bueno, de hecho, mira, va bien. Así os traigo a Lux. Que no lo habíais visto. En mi canal. Así que, mira, la traigo aquí. No es la mejor forma de traerla, ¿no? Porque aquí no tengo ni runas ni maestrías. Pero bueno. De hecho, no las tiene nadie, ¿no? Porque somos nivel 10. Lo que pasa es que a mí no me gusta jugar aquí y traer los directos aquí. Porque al fin y al cabo yo soy un smurf. Aunque sea plata, ¿vale? Que no soy ningún pro ni nada. Pero soy smurf, al fin y al cabo. Tengo más nivel que nivel 10. Pero bueno. De hecho, creo que en los servidores, cuando ven que eres muy bueno y tal, al principio te meten con gente igual de buena. O sea, con smurf y tal. Y acabas jugando con gente que también es smurf. Así que... Al fin y al cabo... Tampoco importa mucho. Me acuerdo que cuando me metí en este servidor jugué las primeras partidas y bueno, fue un cachondeo, ¿sabes? Mataba a todo el mundo, unas partidas brutales, pentakills por todos lados. No sé si a partir de la tercera o cuarta partida ya me metieron con gente buena. Con gente que de verdad sabía jugar, como yo, ¿sabes? Venga, va. Lo malo que en este servidor todo va súper lento. Y si os fijáis, tengo 157, 158 de ping. Eso es mucho ping para mí, ¿vale? Normalmente tengo 40, 50. Claro, aquí tengo un montón. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer. Venga, va A ver, porque no sé que van a ir los demás A ver, para empezar me cojo esta habilidad siempre Porque para pokear va muy bien Porque es de zona ¿Lo veis? Si tiene una buena zona, va bien cogerla A ver, sea lo que sea, yo me voy a coger esto Lo bueno es que aquí no hay jungla, ¿sabes? No tenemos jungla en ningún equipo Porque claro, a estos niveles A estos niveles la gente no tiene smite Entonces siempre hay doble top Y no hay jungla Lo cual está súper bien Porque si vas a bot Sabes que no te va a gankear nadie O sea, es raro que te vayan a gankear Mola porque a niveles bajos la gente se flipa un montón En plan, vamos a campear aquí ¿Lo veis, no? El tío está un poco más y se mete bajo su torre ¿Sabes? Va a ser divertido Va a ser divertido Va a ser divertido ¡Ay, que te matamos! Es divertido, gente La A se tiene curar Vale, perfecto Aquí con los trades a nivel 1, ¿sabes? En plan pros Lo malo que aquí no tengo señor del trueno Si no, sería mucho más divertido Es lo único malo Claro, aquí no tiene gracia, ¿eh? Porque no hay nivel Entonces, bueno Tampoco tengo mucho sustain, ¿no? Porque me faltan las maestrías Es que ya os digo Sin maestrías y esas cosas es complicado Bueno, volvemos a calcular bien 200 de vida Es que yo hago muy poquito daño Como no tengo runas Si tuviera runas de AP La reventaba, ¿eh? Con una, ¿eh? Pero como no tengo Mala suerte Es verdad como se va, ¿eh? ¿A cuántos ha quedado? Bueno, 100 de vida Mucho, es mucho Venga, bien Vamos bien, ¿eh? En verdad Aquí abajo vamos muy sobraos Ellos tienen dos curar, ¿eh? No sé quién de las dos lo ha tirado Pero un curar lo han gastado Pero un curar lo han gastado Bueno, acá abajo no hay